Villa Libertad camiseta azul Los perros camiseta azul y amarilla Más amarilla que azul, podemos decir Claro, porque también Villa Libertad tiene amarilla Bueno, ese es verde Chistoso ¿Verdad y chistoso? ¿Existe eso? Claro, en mi imaginación ¿Tenés mi lista? Tengo la lista Villa Libertad, eh Tengo el arquero acá, mirá Aníbal Blanc 3, Pereiro Alejandro 6, Ava los mismos, 5, Luis Líaz Enzo 4, Tis, Claudio 9, Aza Luises Y 10, Caraballo Luis Ulises, ah Luis, ¿a escucháis que fue? No, 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 en plural Y bueno, no, si es un solo Ulises, ¿no? Así es Siendo arrancando ¿Qué liga está votando? Estamos en la liga FUMETS, metropolitana La gran liga metropolitana Así es Es el equipo con el que empezamos Más o menos, ¿no? La gente muy buena onda Tanto los equipos Como los organizadores Este es popular La verdad Que es una de las cosas Que lo... Uno de los lugares Donde mejor nos han recibido Sí, porque el segundo de los lugares En casa, ¿no? Teníamos el festejo con la ZB La ZB festejó el campeonato De verano En la liga chaqueña Ya en el... Vivo en la SPA Fue en el... En el... En el Jaime Zapata Llega tarde Exactamente Ahí lleva la orden de... Arranca Flores Flores El... El referí Está acá al lado Contento de la victoria De su equipito Sigue en posesión de Villa Pero se va por un costado Dale, le dicen Ataca con todo Con perros Busca al medio, ¿no? Villa Libertad en la contra Dos contra dos Lindo pase Pero corta bien, tranquilo El arquero sabe jugando Ni un problema Están bien ubicados Busca el pase Es corner Mate en forma de abejita Mate de abejita La abejita despintada Enzo Trastucci le dicen Pasado, buena Descuelga muy bien el número 4 Ahora sigue en la contra La aguanta, perfecto Sabía que estaba solo Pero si apuraba era mejor Pues sí Enzo Ruiz Díaz era ese Un pase bastante bueno Pero no lo pudo controlar Número 4 El señor Claudio Ortiz Ya lo he visto en otro lado Este muchacho ¿No te suena? Si me da Unos minutos Lindo pase Así es A ver, ¿qué fue el rival? La pisa Sobre la línea Se la roba No Sigue el solo Sigue el solo Sigue el solo Claro Tirón de camiseta Amarilla Para el 10 Dijeron Tuvimos hasta el último Para el señor Luis Garbaro Para confirmar el partido Para confirmar nuestra presencia En el partido Entonces vamos a anunciar Así en vivo En directo Para 3K Así es La contra La contra No, se fue Se fue Se fue Que después se viene Tan Hideros Contra Malwey 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 ¿Ellos en qué categoría Están? Los dos equipos Están Debutando Entre comillas Debutando A manera Campeonato Digamos Porque Debutaron La semana pasada En la división B Eran de la Celo Ah, claro Ascendieron Por eso Que respondió Una vuelta A Donofre ¿Te acordás? Así es El lugar Ese donde Apoyaste Tus Libros Así es Que historia Le dice El mundo Ahí va Linda la del 16 Pero Me gusta Que hace Sí, señor Bajal de arriba A la baja Pero es que es complicada De meses Te la duerme Ahí Pero Sergio también Te la duerme Cuando decís Sergio La onda de Sergio Rivas El crack Jugador que era incógnito Hasta la semana pasada Ya Ya valió Madre Muy buena El arquero Da rebote Busca juego Y ya Un poco más Certera Más corta Eso Lindo pase Los perros Atacan Está solo Está solo El 16 Lo busca el 4 Con el medio El arquero sale Y recupera muy bien El señor Blanc El señor Aníbal Sale con la mano La regalan al medio Se acomodan los perros No se apuran Un eje bien La controla de nuevo Se va a buscar la media vuelta Nadie lo marca Entonces Elige el pase Pero Da rebote Lateral Para los perros Interesante Tu jugador 10 Exactamente Y el número 16 Como está solo Ya me va Estaba esperando Para el guadañazo Pepe Hablando de guadaños Lindo la pelota Apareció Fede Vargas A mirar el partido Fede Querido ¿Cómo estás? Fede Contame Se lo pregunto Que la mayor onda ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó? Me perdieron Contra gafa ¿Dónde? Pero como invitoso Ah No Estaba invitado Fede Vargas ¿Jugó él? Sí Sí Oh Pasé que una noche Antes Pero Ah Pero era claro No Pasa que Azul directo De transmisiones Estuvimos Transmitiendo La final De la liga Del torneo verano De la liga De la liga De chaqueña Se me meten los nombres No puede generar Muchos problemas En otro ámbito Fiel seguidor Se marcó De hacer vargas Así es Se le escapó El patrón Le regalaron los perros Epa Con Blanc Al medio La pinza del 5 Se va a buscar la media vuelta Ruiz Díaz No lo marcan bien Entonces el tipo La traslada Quiere tirar una mágica Entre medio de dos Pero no le salió Recuperan los perros El arquero con los pies Por favor Que viva el juego Que tranquilidad A la hora del toque Este muchacho Mirá Están todos enfrente La pisa La saca para un lado Más tranquilo que Wilson Y mirá que hay que jugar Más tranquilo que Wilson Buen jugado La tiene un poquito torcido Rodri Te estamos dando saludos Maldir Vení Rodri Estás jugando No cree que vos seas un crack Duda de esta condición Uy putazo El arquero la cerbal Primer gol Primer gol Para los perros 1 a 0 ¿Tenés un minuto? Si 8 Justo 10 y 15 Que bien eh Se pone adelante los perros Así es Había costado A ver si se abre Para los dos Mirá Está solo Busca el pase No No Ay Allá Allá La tiró Riría Por Dios Eso O sea que Rodrión Siempre Siempre Nace No sé Que pasa Hizo la gran Adolfo Adolfo ¿Dónde está Adolfo? Todavía no apareció Se recupera todavía Es No Es No Está faltando Pero hasta hace un rato No lo hacía No tiene casa Dice ¿Qué pasó? Viven la liga Sí Está un poco ofuscado Los muchachos de No, mirá Con el gui le toca ¿Cuándo jugaste aquí? ¿Mañana pasado? Viernes Ahí está ¡Uh, el arquero! Están malísimos, están enojados La gente de Villa ¿Recién empezó esto? ¿Nueve minutos? ¿Tranquilo? ¿Cuánto hay tiempo todavía? Exacto, dos a cero van perdiendo Dos a cero ya Yo veo 20 a cero Yo hago bonito Yo no sé por qué anotas La nomenclatura que usa En la mesa ¿Quién usó los perros? Los perros, 20 a cero ¿Tenían otro nombre esto del año pasado o no? ¿Quién? Los perros ¿Eh? Para mí que sigue El arquero Me suena Su cara me suena Ahí está ¡Uh, sigue, sigue! No se ha puesto El viernes El viernes dice Sí, sí, acá El viernes juegan El contacto me pidieron De los perros Le decían El tanque Si vos adivinaste Tengo un premio ¡Jajajaja! Los abriqueros Busca la villa Busca la villa No se muestran los vagos Entonces Busca el remate ¿Conner? ¿No? ¿Laterale? ¿Qué le pasó al 10? Ah, pido Permiso para Bueno ¿Por qué lo hizo? No, lo sacó otra vez Pero bueno Porque no había la ¡Uy! Se viene la contra Los perros guarda Lo cortan justo Justo estaba ahí Pereira Número 3 Alejandro Juegan los perros ¿Eh? ¿Están queriendo? Juega, juega Juega Tuvieron la mala suerte De cruzarse El primer partido Con el interior El gran equipo imperial Que mañana juega con la Zeta E Así es Vamos a ver Cómo se desenvuelven los muchachos Jugamos un amistoso Hace dos viernes O... Vida Libertad A Zeta E Vida Libertad Y... Con el interior Sí, pero nunca me invitan A mi vida de los amistosos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La tiene para ese lado El arquero siempre Uh... Buen remate Apenas fue arriba Casi la tocó el arquero Pero la miró fuerte Juega al medio Pivota como quiere Y cuando quiere Si el chacho no tiene problema Se la sacaron entre el compañero Nadie se gritó Tampoco ahí Bala Villa Bala Uh... Despeje A los Cardenas Lo veo así a Cardenas Un par de años No sé Si un par de años Uy Uy Sorpresivo Montazo Pivota Uy 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 La marca no es lo suficientemente fuerte Pivota Le están dejando a los muchachos Que definan La mentira viene Es un almohadón Así como el banco Ah... Mirá vos sabés que En casa tengo uno Que es tuyo ¿En qué? El almohadón ¿Cómo es? ¿En serio? Uno verde Ah... Mirá vos que le hablo corriente ¿No? ¿Sí? Ah... ¿Por qué no es esto? ¡Fuego! Ahí va Ahí va La pone en el medio La baja Uy Casi Casi ¡Insurdo! Un gol Vamos a ver Este jugador Lo pido a la gente De la villa Ay Pausa capaz Pausa Y así ¿Vos sabés que... Recién me doy cuenta De que agrandaron la cancha Para atrás ¿Viste? Para los lados Si quieren más Más metro Para el fondo ¿Qué pasó? Final del primer tiempo Me da miedo Cortito es esto Cortito ahí Ahí está Arrancó el segundo tiempo Federico Cárdenas El Chango Cárdenas Está entre nosotros El Chango Se comió una goleada hoy ¡Epa! Están tirando Toda la carne en el asador La muchacha de... De los perros Implementa esas cosas ¿Eh? Para no hacer mañana Dime ¿Qué es? La carne en el asador ¿Qué te querés transformar En el nuevo Joaquín? El nuevo Milton Y estaría buenísimo Son todos gente De tercer tiempo Arrancan los perros Con tranquilidad Las pisan Las mueven Levantan las cabezas Se comunican entre ellos La marca Para nada precisa De la gente La marca Para nada Precisa De la gente De Villa Complicado La situación Para Villa Libertad 4 a 0 Pero No tanto por la cantidad De goles Sino por la poca Perspectiva De gol Que ellos mismos tienen Echame tiempo ¿No? Ya se van a ir a comer Tan impreciso Nervioso Ya me voy a comprar Un líquido Infinito de cada vez Yo no me di cuenta Tenía En casa Líquidos Agradable ¿No? No sale más Excelente Yo no Bajó la temperatura Así es Ahí está Vamos Villa Vamos la Villa Que no levanta Ahí va La juega La regalan Se la prestan La controla Apenas Sigue Patada descendente Exactamente La de queijero Tiro ahí El sapito El sapito Desapareció de la faz El colega nuestro No colega nuestro No colega nuestro Ahí con la sol derecha Así Uy el arquero Bueno 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 Es bárbaro 5 a 0 5 ¿Qué pasó? Ah, atrás de la línea Marito Casi un poquito más ayer Yo no veía la línea ¿Ayer? ¿Ayer fue? ¿Ayer era domingo? Ayer domingo ¿Y acá jugamos? La cáncer Ah, voy a decir que ayer no veías la línea Exacto, estamos Fuera de sintonía Vos estás en FM, yo estoy en AM 168, compa Ahí va No, para, no lo sale Ah, bueno, la que tiró ¿Vos viste eso? No lo vi, perdón Las bochas lo siguen al bajo Ahí va Lo cerraron justo, mira el arquero Parece que tiene un par Fuerte la caída ¿Fue el fútbol? Amarilla Sí, sí, fue full pero Levanta el codo Fue más el estrépito de la caída Del jugo número 3 No suele caer Conci Bueno Conci que se está perfilando Para ser uno de los nuevos memes De los gifs Fue más que más factible que le echen a un jugador por cinta fuller Cuando recibe el cuarto o el tercero de los agramos alcanzando el título Ahí va los perros Uh, pero qué bochazo que metió el número 10 Fuertísimo ¿Cómo se viene la gente de libertad, eh? Perdón, de los perros Los perros están en la B igual que hace cada vez, eh? ¿Están en la B? Guarda, eh? Guarda, eh? Perdido en el primer partido Lo que pasa es jugando contra el interior Y el interior es un tipo muy bien armado Muy bien armado Sí, nunca me acuerdo Muy bien armado Disciplinado Y con mucha estrategia también Con muchos basados ¿Sup? ¿No? Hamilton Nos lo vamos a quemar tanto ¿Van a escalar? Ah, perdón Bueno, ¿cómo estás Emiliano? Emiliano, corriendo Sí, es El hermano de Pablo Ya te lo saco, ya te lo saco Viene el arquero cerrando La contra Muy bien Los muchachos de vida no están queriendo jugar más, ¿no? 13 minutos o menos están faltando ¿Vos sí? Aproxs Sí, eh, bien El cálculo da Cierre Sí, qué malo lo piso El tablero parece que no está mandando Sí, hubo un problema con la instalación Me encontraron Sí, capaz que más tirando A la de Kirchner Sin hacer referencia a nadie en partido No Upa Me suena más bien también frente El arquero sale como puede Subirla, juegue, juegue Así es Ortiz, en medio Siempre bote Ortiz con la espalda El 10 está solo Guarda que el 10 está solo Márquenlo, muchachos El número 2 No lo tengo en lista Parado, le dijeron Y parado se quedaron Aguanta, bújala, me devuelta No, se la quitaron No baja, no baja, no baja Otra más Uy, tío Juega muy bien Por lo menos No le dio con justicia Justicia en esta pereira Entró el número 16 Está buscando su bolsito Sí, me encanta Ahí está Le hicimos más fuerza Que anoche Te asustaste Te asustaste Te asustaste Ahí va, 2.2 Ahí se le tengo El movimiento del 6 tampoco fue bueno Se quedó solo 7 Los árboles Los árboles Se quedó contra uno Se basó Ah, y el 16 está No, no No, no Tiene 3 cambios Y 2 la gente Y los perros Ah, bueno, bueno ¿Viste el taco que tiró? Ahí va Upa ¿Cuándo juega ZD, Otra? Mañana Mañana ¿Acá? Exactamente Contra Contra la gente de interior Buen partido Ahí donde te le juega Un conocido mío Tal Milton Creo que juega No, no ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Buah Ahí no me han visto los asos Te vamos a hablar con él Entonces vamos a organizar las cosas ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Le va a dar solo Sí, aníme, sé Sí, señores Ahí está ¡Uy! Encima la saca, es justo Pero es buen arquero Sí, no Es buen arquero Tiene la tranquilidad que tiene Sosa Por ejemplo Ay, arquero No pasé la amistad a la cancha Y no pudo mal el arquero ¡Uuuh! ¡Ese fue! ¡Dale! ¡Ahí está! El primer gol de la gente de Liga ¿Quién fue? ¿Quién fue? A ver El número 3 El señor Alejandro Pereira Alejandro Alejandro 6 a 1 Te decía que el arqueo de Liga Libertad ¿Cómo marca un poco? ¡No, no! ¡Mirá! ¡Ahí está! ¡Otra vez! Pereira con la número 3 Segundo gol en menos de un minuto Pero al primer tiempo llevan ahí 20 No, pero ahora van 202 No, sí Ahí está ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ah! ¡El arquero, papá! ¡Mirá! No, Blanca empezó bien Pero lo bombardearon de todos lados Que no puede hacer magia tampoco ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡Upa! No, muchachos Vamos, vamos a controlar la mocha Porque no se te puede escapar ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Un remate en la esquina va a ser igual o juega, juega? No se ve Ahí está Ruiz, tío ¡Liga Fulti, señor! Lo cobró él, eh No hay la ventaja La ventaja La ventaja Uy, hoy vi un meme Un... Vivo Una cosa de la ventaja Que era impresionante Era una sucesión de jugada violenta En un mismo partido En la que no quería cobrar nada al referente ¿Cómo no? Le cortan la barrera Llega hasta el arquero ¿Te va a dar, eh? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No ha colocado? La regalo Ni remate, ni centro Ah, bueno Ah, bueno ¿Qué? ¿Qué? Exquisita tranquilidad de este muchacho, ¿eh? Ahí está Ortiz Ortiz Convidala, convidala, convidala Ortiz Convidala Convidala Pero ¿Qué? No es la respuesta Está Bien posicionado a Maza Para convertir Pero no se lo No le tuvieron fe Ay, ay, ay Y si encima la perdemos Y eso tiró un caño No le salió Se cayó solo Ah, salió lejos Salió fuera del área Exactamente Amarela Ayer No quiero hacer paneles Que puede salir fuera De la línea Lejos, lejos Un par de veces Como me dije A ver que Emilio me decía Un par de videos Que yo vendía un poquito De ese material Que si jajas Que Producto de la combustión Yo decía Yo no la conozco Porque me la ataban Si la voy a caer Mis amigos Me estaban esperando En la vereda de mi casa Me dice que estaban Enfreno a buscar ¿Quién? Un tal Juan Y otro chico le dicen Lea Así Así Ah, le quemé Estaban en la vereda de casa ¿Fuiste de allá? Ricardo Para defenderlo Contarse y recordar De esa infancia Allá en el pueblo No, no, no ¿No se vio? No, ni Ni lo intenté Hay historias Que hay que dejar de lado No me digas No me digas A comprar liquide Sinito O sea que ese cuento Ya me hicieron a mí Una vereda No te preocupes Yo tengo Yo traje Pero me estoy preocupando A mí que me preocupa Adolfo No he visto comentarios No he visto nada Nada No, pero en el grupo No, nada El grupo está El grupo está El equipo está Estamos En la lucha estamos 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 Se me hace que me doy Porque Esto es Si, el que ya ve si está Digamos Si, pero Metele, metele Metele antes que Metele antes que termine Yo voy a comprar liquide Porque después No sabe lo que pasa Ah, si, mirá Mira, te estaba Metiendo las manos No me hace Pero metele ¿Cómo va el partido? Muy Resculpado Va ganando 6 a 2 El conjunto Que lo es Más amarillo Que azul La gente De Los Perros Contra Villa Libertad Estamos ya Sobre el final De este partido Empezaron muy bien La gente De Los Perros Y eso Desequilibró Emocionalmente Al conjunto De Villa Que no se pudo Recuperar En ningún momento Nerviosos Pofuscados Le piden a Enzo Que se mueva Un poco más Al medio Uy El arquero Apenas Con el pecho Defiende bien Además La gente La gente La cuerda Que onda Vamos a ver Prueba de lejos La cuerda Justo Tira Una mágica Uy Que patada Se comió El 15 Tercer Full colectivo De la gente De Villa Aquí está A ver Marquero Da rebote Buscan la contra No Ruidia Lo gritan arriba Y lo cortan justo Es cable Trajo Número 10 Tanto En la defensa En la vencida Como en la defensa Ay 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 La roban Le queda a él Pase de cabeza Están jugando Los muchachos Muy bien Cortó justito Uy Que golazo Pero por Dios El número 10 Lo que fue Siete A dos Bien Tentro 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 Bueno, a todos los perros. Un escudo de primera, no se entendieron. Salen con los pies, lateral. Un buen pase de la tabla, busca uno más. No se quedan con las ganas los muchachos, las siguen buscando. La gente de los perros, hubo, el arquero sale con los pies. No hubo contacto, se cayó nada más. Lateral. Se la bajan a él, el arquero sale justo. Full. Full del 4. Bueno. La pisa. ¿Qué hace, Enzo? La regalón, esta. La recupera. Ahí está, la guapéa. Ay, ahí es, le da de uno al número 10, que es más bueno. Pasado. Rápido, pie en full. Se queja un golpe en el pie. Un pisotón. Un pisotón. Un pisotón. Un pisotón. Un pisotón. Un pisotón. No, 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 no da tanto. ¿Esto es verdad? Sí. ¿Conner? No me pregunto, ¿no? No me pregunto, ¿no? ¿Tendrá un...? Esa pistola de la espontánea. Final del encuentro de victoria de la gente de los perros sobre la gente de Villa Libertad. Por 7 a 2. Invergad. Fue una fuerte, ¿eh? No te esperaba, ¿no? No, ni ahí. La gente de los perros empezó jugando bien y después terminó jugando mucho mejor. Impresionante lo que jugaron ahí. ¿Cortamos un pitts o no? No, no, no.